Pico con las palmas Picate, picate, por favor Pico, picate, picate Dime que tienes corazón, ¿qué estás sufriendo? Dime que tienes corazón, ¿qué estás llorando? Dime que tienes corazón, que estás sufriendo Dime que tienes corazón, que estás llorando ¿Por qué te quejas si ayer lo dejaste marchar? ¿Por qué te quejas si no supiste retener? Hoy que estás lejos sabes bien, la falta de tu amor Llámala y dile que la quieres como ayer Dime que tienes corazón, que estás sufriendo Dime que tienes corazón, que estás llorando Eja Vivi, y nací, macho y salto Para los hermanos de Bolivia, y Perú Salta, Jujuy, allá vamos Vamos Ey, ay, ey, 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 ey Y canté otra vez Mientras tú que te alejas junto a mi abocito Cuéntale que la espero junto a un arbolito ¿Aquí el arbolito? ¿Dónde está escrito? Tu nombre y el mío Tu nombre y el mío Nunca había llorado por ningún cariño Y hoy como el arbolito lloro conmigo Aquel arbolito, ¿dónde está escrito? Tu nombre y el mío Tu nombre y el mío Aquel arbolito, ¿dónde está escrito? Tu nombre y el mío Tu nombre y el mío Tu nombre y el mío ¡Vamos!